Los hombres Unimagdalena también tuvieron su espacio para sentirse queridos, importantes y consentidos durante la conmemoración de su día, gracias al personal de las áreas de salud, deporte y cultura de bienestar universitario. A todas las personas que hacen posible esta participación, en la que unimos a todos los hombres, a todo el género masculino, bienestar se las ideó para poder conseguir estos espacios donde también compartimos música, compartimos momentos con nuestros compañeros, adicional a ello el grupo de danza que tiene la Universidad Magdalena. Estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas disfrutaron de juegos de mesa al aire libre e incluso aprovecharon para lucir físicamente atractivos con los servicios de barbería. Todo esto en una jornada amenizada con la presentación del grupo de baile moderno y el grupo vallenato de la Alma Mater. Me siento muy contento con la Universidad, por esta oportunidad que me ha dado, viendo bien que nos tienen en cuenta el Día del Hombre. Muchas gracias por siempre tenernos en cuenta en nuestro día, no solamente a las mujeres sino también a los hombres, eso se demuestra que es una universidad más influyente e innovadora. Con estas actividades la Universidad del Magdalena ratifica su compromiso con las políticas de equidad de género, exaltando la figura masculina como ejemplo de valentía, trabajo, lucha y responsabilidad desde los diferentes roles para seguir construyendo un mundo mejor.